Música Somos Barrio es un programa que se propone el desarrollo de la cultura en 13 barrios de la ciudad de Santa Fe La iniciativa se da en el marco del Plan Abre Bueno, es una línea dentro del Plan Abre digamos que es una estrategia como algunos conocen una estrategia de intervención en los barrios priorizados de la ciudad de Santa Fe En ese marco descubrimos la posibilidad de empezar a trabajar con algunas familias sobre los saberes que cada familia tiene traducir de alguna forma el saber hacer de cada una de las familias las ideas, las historias, los conocimientos en una posibilidad de autoempleo de generar algún ingreso a esas familias y que empezamos a trabajar este año con capacitaciones en el marco del Plan Abre que básicamente buscan esto acompañar a esas familias en ese proceso de construcción de un emprendimiento productivo buscando también alternativas diferentes a la comercialización porque la economía social así como está tiene un gran desafío que es cómo se comercializan esas cuestiones y cómo se ordenan los emprendimientos así que tenemos tres meses de capacitación donde las familias que están identificadas en estos barrios priorizados de Plan Abre cada 15 días se juntan con los especialistas en el área social laboral del Ministerio de Desarrollo Social que los va orientando sobre la construcción de este emprendimiento en ese marco este año estamos trabajando con 60 emprendedores que han logrado una escala superior en ese emprendimiento ejemplos concretos alguno de los objetivos del programa tenía que ver con generar rondas de estos microemprendedores para tejer redes entre ellos y que el trabajo autogestivo pueda ser más fácil pensamos que colectivamente asociando emprendedores podíamos llegar a objetivos más positivos así que uno de los casos que más nos orgullece hasta acá es un grupo de emprendedores del barrio Alto Verde que se dedicaban a la gastronomía cada uno se dedicaba a una parte específica de la gastronomía y a partir de este programa y estas redes de emprendimiento que fuimos generando pudieron lograr un emprendimiento asociativo que está trabajando ya con buenos resultados en el que cada uno de estos microemprendedores que eran espacios fragmentados pudieron lograr una cadena de valor que hoy están brindando un servicio que bueno, es uno de los casos emblemáticos que nos orgulló este presentar auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe